Muy buenas amigos, estamos por aquí de vuelta y bueno, 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 bueno Vamos a seguir intentando con una bacteria Vamos a intentar con una bacteria Así hasta que consigamos que sea perfecto, ¿vale? A ver Una isla en un buen sitio Venga, empezamos Vamos a darle cámara rápida Vamos a darle 11 puntos de tacos Vamos a darle Vamos a darle A ver Y mortalidad es nula Ahora mismo Vamos a darle A ver si suerte Lo que vamos a hacer Va a ser hacerla bien ¿Vale? Vamos a hacer que Que se esparza por todo el mundo Primero A ver si suerte Vale. Vale. Ha mutado. Perfecto.